Amigos y amigas, brotherancista, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos al show de la música Aaron Wells Quien les habla, su rapero DJ Big Boxer favorito El día de hoy tenemos nada más, nada menos que el señor Unity En la casa, amigos, estamos aquí presentes Para ustedes se viene la real crema Unity Rapero boricua Que pues ha estado lanzando en estos últimos tiempos Temas, super, super, bueno, a mi me gusta mucho la onda rap La onda hip hop, recuerden que la mayoría de mis reacciones son de ahí Y pues nada, amigos, vamos a escuchar esta nueva producción Que nos trae llamada Is Over Is Over Para los que hablan español Producido por Bobby Lacosta Así que nada, vamos a escuchar a Unity Que por cierto, le hice una entrevista muy interesante Y si quieren verlo, lo voy a dejar allá arriba En la tarjetita Sin más preámbulo, empecemos a escuchar Este sabroso, imagino que es rap No sé si es boom, bap, trap, drill Veamos, veamos qué nos trae Sorpréndenos Unity, sorpréndenos Ok Oye, rap de todo tipo Y esto es uno para que bebas champaña Es de una azotea No lo hago porque quiero Es que me sale sin querer Bendecido los descifro Antes que se dejen ver Frontearle tú de culo Espera, 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 espera Pasan muchas cosas acá Pasan muchas cosas Empieza, se escucha como una canción antigua Primero Y se ve como unas máquinas Que están labrando la tierra Que están haciendo un hueco Dale Oye, rap de todo tipo Escucha como jazz Y esto es uno para que bebas champaña Es de una azotea No lo hago porque quiero Es que me sale sin querer Bendecido los descifro Antes que se dejen ver Frontearle tú de culo Al gordo por ser Canto es tonto Aquí no llega Aunque intente correr Las viperes lo de menos Porque se baila bueno Para todos esos cabritos Tengo par de acres de heno Un rapero estrella Unity con nuevo estreno Dicen los críticos 4x4 Todo terreno Toda la vida en Carola Seguimos fijo 787 pues claro Ese es el prefijo Es mi buffet Lo que yo quiero elijo Soy el fucking batman No te confundas Hace el tijo Mucho punch Más punch Alias el hawaiano Después de todo Cayó Leonidas Con los espartanos Duro amigos Duro Las barras Cayó Leonidas Con los espartanos O sea si hasta Leonidas Siendo Leonidas Cayó En cualquier momento Puedes caer tú O yo O cualquiera Por tanto no podemos Confiarnos Andar confiados Por la vida Creyendo que Somos los mejores Y que nunca se va a acabar Nuestro reinado Amigos Es tiempo de reflexionar De poner los pies en la tierra Unity en la casa Siempre consentido Nunca por rimar Rimamos Porque en el arte De rapear Es que nos deleitamos Código oculto Aprendiendo de los mayas Miguel Jordán Versus por La goy no se falla Quemando mayas Saludo hasta la atalaya Pero el que sabe Sabe con el gordo No se guaya On falla desde el uno Y estoy bajando de talla Porque lo están tirando Que le roce la papaya Es una tiradera Parece Como que están llevando Han matado a alguien Y pues Aquí están digamos Las razones Por las cuales Mataron a esta A esta persona O puede ser también Que sea algo No tan figurativo Sino más bien Algo Más Este Digamos Simbólico ¿No? Que Eso que van a enterrar Significa que Pues Están tratando de traer Nuevamente Lírica Con un poco más De sentido ¿No? Dentro de esto Dice abuso infantil Envidia Abuso a la mujer Música hueca Bastante interesante La verdad ¿No? Bastante interesante Lo que trae Lo que expone Unity Lo trae a la mesa Para poder escuchar Y también para poder Debatir y conversar Seguimos Entonces mejor calla Si así no lo estás haciendo Igual que esto Estoy diciendo Pásate de la raya Te noto mordido Y loco por descabronarme Te tengo una pregunta ¿Sabes qué? Puede llamarme Bobby la costa en el ritmo Vamos a darle Con arte como jale El aro va a arrancarle Defiendo el trono Y esta es mi expresión El sniper dispara Le hicieron la invitación Sería final Y vine por el trofeo Mister Cartel Es la competencia De Don Keo It's over It's over Tú sabes que estamos en arte Y no se le baja Indica Tony Moore Dímelo Oscar Dímelo Unity It's your boy Bobby la costa en el ritmo Duro Es presión hip por el mixtape Indica PR Directamente al de Rap House Dímelo Unity Van a celebrar Van a celebrar El entierro De esta De No sé si fue una persona O si fue mala música Pero Están celebrando Que no se le baja Ni un chingo Yo voy Richie in the house Mazzacote Dura la pista Dura We here Dale Repicar la mano Lo entierran de verdad Bueno No sé si Si les pasa a todos A mi lo que me pasa Con este rapero Es que No sé O sea Siempre me quedo Como con ganas de más O sea Como que Como que Quiero seguir escuchando más De De Esperamos Que siga sacando más Letras Más Música La verdad Más líricas Porque Realmente está Muy bueno A mi me gusta mucho Me parece interesante Las analogías Que usa Durante la canción La verdad Yo no No pensé O sea Cuando vi que estaban Haciendo un hueco No pensé que era Para enterrar a alguien La verdad Está muy duro Ese mensaje También No sé exactamente Si es una tiradera Para una persona Por ahí que Lo entrevistamos Un día de estos A Unity Para poder Para que nos explique Un poco más Acerca de este tema Pero No sé Yo lo siento Quizás más Como Como algo Genérico Como lo que está pasando Hoy en día Que hay Vemos Mucha música Sin sentido La verdad En temas Comerciales Y pues Tenemos que darle Más cabida Un poco Al tema De la letra La verdad Que por cierto Voy a estar subiendo Un podcast Muy interesante Donde Con una lingüista Analizamos Un poco Estas temáticas De la música urbana Del rap Más que nada Y pues nada amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Que les pareció a ustedes Les gustó el tema Creen que Les faltó algo Que le podría agregar Algo más Quizás unos scratch Al final No sé Díganmelo ustedes Déjenlo en los comentarios Y pues nada amigos Vamos a dejarlo por aquí El día de hoy Espero que lo estén pasando bien Yo ya me encuentro Como les dije En algún momento Ya mucho más restablecido Recuperando Las horas laborales Y metiéndole con mucha fuerza A esto que pues Obviamente como sabrán No es mi trabajo Pero Si lo hago con mucho gusto Con mucho cariño Y si tienen algún tema Y no me cansaré de decirlo Y quieren que lo reaccione Pues no olviden Seguirme en Instagram Y me lo pasan por ahí Y pues de pasada Nos hacemos Amigos Causas Patas Chocheras Panas Como quieran Nos vemos en el siguiente video No olviden que las intenciones No se dicen Sino que se demuestran Maximum respect For this rap Si quiere No se dice Gloria Si quiere Si quiere No se dice Que no se dice No se dice No se dice ief Sin Su Say Que no se dice U Mir T Cu Tod Aut Ot